Enrique Vázquez, hacemos rápido un monitoreo por las diferentes calles de la ciudad capital. Buenas noches. Videntes y oyentes que se informan con nosotros en efecto, el Distrito Central es uno de los lugares donde han manifestado las autoridades que van a continuar las lluvias. Y así es por ello que a bordo de la móvil de emergencia le mostramos imágenes totalmente en directo a esta hora de la noche de cómo lucen las calles y avenidas de Comayagüela. Usted puede observar cuando las personas ya están regresando de sus trabajos hacia sus casas, así luce. Importante mencionar que desde aproximadamente a las 3.30 de la tarde ha comenzado a llover en diferentes partes de la capital. Y producto de ello, gracias a Dios, hasta el momento no se reportan inundaciones. Pero el llamado, seguimos haciéndole a la población de que limpie las cunetas, que no tire la basura a la calle, porque luego es debido a esta situación que se generan inundaciones. Lo que están observando es lo que está pasando a esta hora de la noche. En la mayor parte de la capital se ha registrado lluvia, reitero, desde aproximadamente las 3.30 de la tarde. Y el llamado es a usted como televidente u oyente a que se prepare, que limpie las cunetas y que haga todo lo necesario para evitar inundaciones. Así como ahora vamos a andar durante el resto de la noche y la madrugada, así que cualquier información nos la puede hacer saber al 94 55 05 17. Alex, María, el compañero en estudio, por ahora nuestro contacto. Regreso con ustedes a Estudios Principales. Regreso con ustedes a Estudios Principales. Regreso con ustedes a Estudios Principales.